¿Cómo te surgió en tu vida o en tu trayecto personal? Estamos hablando puntualmente de la gastronomía, fue un accidente, si me hubiesen dicho antes de empezar cuánto me iba a costar y lo difícil que iba a ser, yo no me hubiese metido, porque no me hubiese animado si me hubiesen dicho la verdad, ni loco. Pero hoy agradezco que no supe y que me metí y cuando me di cuenta ya estaba ahí y lo tuve que resolver y me desarrollé muchísimo, aprendí muchísimo. Fue un momento de quiebre en mi vida que me hizo descubrir todo este mundo de gastronomía que hoy amo y que me apasiona y que me gusta mucho y que pude combinarlo con las otras, por ahí, los otros intereses que tengo personales también de mi vida. Pudo combinar muy bien la forma en la que yo desarrollé los proyectos y la gente con la que los llevé adelante, que es lo importante. Porque cuando es chico, yo empecé súper chico, no sabe qué quiere hacer, no tenés idea. Yo sé que había que me gustaba, pero no sabía cómo podía transformar eso en algo que quizás fuera una profesión o que me diera de comer. Y bueno, por accidente y después de un par de crisis y de haberlo pasado muy mal y de malas experiencias que tuve. De todos aprendes. Del país y con socios. Creo que me hice todo muy mal. Todas las cosas que no había que hacer las hice. Me equivoqué de todas las maneras posibles. Inventé un par de formas nuevas de hacer las cosas mal. Y por contraposición, dije, bueno, ahora hago todo lo contrario y empezó a salir bien. ¿Y eso qué fue? ¿En qué año? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué años? Eso fue, mirá, en el 2012, básicamente fue una especie de, che, mirá, me presentan una persona, alguien de afuera, de la plata, vamos a abrir un restaurante, vos invertís. Yo unos ahorros que tenía, porque vengo de hacer eventos, siempre fui productor de eventos, hacíamos fiestas, me iba muy bien. Y tenía mis ahorros y dije, bueno, invierto acá, vos no haces nada. Vos no haces nada. Vos no haces nada. Yo era. Ponía la plata y vos no haces nada. Y dije, bueno, yo era muy niño todavía, tenía más niños. Bueno, 23. Sí. Para algunos no están niños. Claro. Yo era. Bastante. Para tener 23. Y bueno, tuvimos dos años para abrir el local. Claro. Dos años. Yo estuve con cuatro trabajos esos dos años, entre los cuales fui colega tuyo porque fui periodista. Recién fui grabador en un diario. Lo pudimos abrir finalmente en 2014, que era un sushi. Al principio fue muy bien, pero después por la gestión y por un montón de cosas, que te digo, se hizo todo mal. Todo fue una mala experiencia, de la cual aprendí un montón de cosas y conocí un montón de personas muy lindas, de las cuales aprendí un montón, entre ellas mi anterior socio, con el que ya no hacemos nada juntos, pero con quien recorrimos un camino muy lindo juntos, que fue Juan Echeverría, que fue con quien nos juntamos. Nosotros compramos el fondo de comercio de ese sushi, de la plata, que no anduvo, estaba muy mal gestionado, y abrimos la drama. Claro. Que eso fue la drama de Sancho, con Juan Echeverría, que trabajó con nosotros también, que lo asociamos, nos asociamos, a él le pareció una buena idea, trajo con nosotros, apostó, y a partir de ahí fue, creo, el comienzo, podría decir, de mi vida adulta, y el comienzo de mi carrera profesional en la gastronomía. Ahí ya estamos, 2015, 2016. 2015. Claro. La Gran Sancho se mantiene hoy y generó, como vos decís, tu espacio como para poder empezar a probar en otros rubros o en otros lugares dentro de la ciudad. Además es un lugar muy icónico. Sí, yo creo que con el tiempo, algo en lo que apostamos siempre, en donde encontré ese punto en común entre lo que me gusta, lo que me sirve y lo que me hace bien, que creo que es un balance que está bueno, que uno genere siempre. Los tres me parecen muy importantes, siempre me gustó hacer cosas distintas. A su manera y en cierta forma se podrían decir innovadoras, en otras no, pero siempre por algo distinto. Intentar hacerlo de una manera que me resulta interesante a mí decir, quiero hacerlo de una manera que quizá alguien antes no lo hizo, o con algún componente de la personalidad que sea diferente y siempre me gustó hacer las cosas bien. O sea, algo que me enseñaron mis viejos siempre es, hay dos formas de hacer las cosas, bien o mal. Si está en el medio está mal, o sea, bien o mal. Entonces, después si te sale bien o mal es otro tema, pero yo intentaba hacerlo a lo mejor posible, cosa que muchas veces no me salió y me equivoqué un montón. Pero con Ladran creo que dimos un montón de buenos pasos acertados. En su momento era Ladran Sancho, después Juan Echeverría, él, la verdad, con él aprendimos un montón, crecimos mucho y con él aprendí a trabajar profesionalmente y en serio. Él decidió seguir su camino con otros proyectos de vida y conocimos, junto con mi hermano Lucas, con quien trabajé toda la vida juntos, que él es mi hermano, mi mejor amigo, mi socio, mi todo. Se sumó Lucas Pablo, con quien realmente nos entendimos y fue como... El momento en el que todas las piezas encajaron y se terminó armado el rompecabezas. Era... Todo se acomodó en su lugar y dijimos, ahora sí. Nos entendimos muy bien y ahí, en la pandemia, él se sumó e hicimos un triple o nada, apostamos a todo y implementamos un montón de cosas que creo que están funcionando y es donde desarrollamos el plan en el que estamos hoy a 4 o 5 años de un par de cosas que vienen y lo que estamos armando y que realmente estamos muy contentos de haber tenido la evolución de la gente y de que creo que fue muy importante para nosotros escuchar a las personas. Bueno, tengo dos preguntas. La primera que tiene que ver con la situación coyuntural y la segunda que tiene que ver con los estilos y también con el crecimiento de otros emprendimientos también en el ruido gastronómico. La primera es, vos lo mencionaste, bueno, estamos en Argentina y siempre hay vaivenes y después la pandemia también como vaiven. ¿Cómo surfearon ustedes todo? Bueno, los vaivenes siempre los vamos a tener que surfear, pero también la pandemia que fue un momento muy complejo. Y a lo que apostamos en realidad fue a la seguridad que tenemos en el proyecto hacia donde queríamos desde nuestro humilde lugar y a nuestra manera llevar la conversación gastronómica de Tandil, porque es algo que para mí es muy importante la gastronomía, pero hablar de gastronomía no es hablar de si tenés un empleado más o menos, si le pagas más o menos, que de hecho siempre la conversación es cómo pagar menos, que es un rubro que está como muy precarizado, en donde hay poca responsabilidad empresarial, entonces tratar de cambiar esa conversación y cómo podemos hacer para que esto cambie y si bien no se puede hacer un cambio de la noche a la mañana, porque ya estás ahí, metido en el quilombo, es decir, empecemos a armar un plan de trabajo para que estas cosas empiecen a, por lo menos, a resonar de una forma más coherente y con nuestra forma de pensar y de sentir. Y desarrollamos un equipo de trabajo muy sólido, que queremos mucho, o sea, realmente, o sea, es imposible salir adelante sin un equipo de trabajo, ese equipo fue muy sólido y durante la pandemia nos acompañaron, yo hablé con todos, sincero, le dije, mirá, se pueden mantener las plazas con estas condiciones, ellos, el personal bancó el tema de esa reducción que hubo en el momento de, trabajás 25% menos, con menos carga, le digo, mirá, impuestos, cargas sociales, todo, le digo, no, no se va a poder pagar nada, porque eso nos fundimos. Yo estuve a punto de decir cierro y me voy a vivir afuera, me voy a probar suerte a Europa y trabajo de mozo ahí, a ver qué pasa. Pero vamos a pasarla, dale, dale, la verdad, yo no, 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 o sea, me, hoy es como que yo también uno se ha ganado ese lugar porque ha hecho las cosas bien para que la gente te responda así, pero es gente tan fiel que quiero y respeto tanto la que nos apoyó, la mayoría están con nosotros, algunos no, pero estoy contento por el camino que tomaron todos, siempre la idea es que habla bien de uno, si el que trabaja con vos el día de mañana se va y crece o, digamos, sale un profesional que por lo menos se llevó algo en el paso que estuvo con vos y te dejó algo. Y los chicos nos bancaron, terminó la pandemia y nosotros a lo que apostamos es, vos dijiste bien que Argentina tiene vaivenes, hace así, para Argentina, o sea, en otros lugares es así, para Argentina es así, pero después es así, bueno, nosotros apostamos a la levantada, entonces durante la pandemia apostamos al triple, siempre, o sea, en los momentos de crisis hay buenas oportunidades, entonces creo que en ese sentido fuimos un poquito ágiles y tuvimos una apuesta que hoy en retrospectiva yo creo que estuvo bien, que es, en lugar de achicar, agrandar, nosotros dijimos, vamos a mejorar la calidad, vamos a mejorar el servicio, vamos a mejorar la infraestructura, vamos a invertir en la cocina y abrimos dos nuevos espacios, con propuestas y con buenas oportunidades, conociendo gente que se sumó a nuestro equipo de trabajo, hoy somos más de 60 personas, entre... Un montón. O sea, somos 60 directamente trabajando en Ladran, y con colaboradores y demás, que es un equipo gigante de gente que trabaja, somos alrededor de 80 personas, que hacemos los tres espacios, y se genera una dinámica de trabajo tan espectacular, porque las personas con las que trabajamos son, o intentan ser, al igual que nosotros intentamos mejorar, profesionales. Y cuando uno quiere hacer las cosas bien y quiere ir para adelante, y quiere marcar y quiere decir, bueno, vamos a hacerlo en serio, uno tiene que ser profesional, y ser profesional implica respeto por la profesión. Que es algo que se ve poco. Respetar la profesión. Hacerla con responsabilidad, hacerla con seriedad, y hacerla con compromiso. Bueno, ¿cómo son los nuevos espacios? Y si vienen también a cubrir una demanda, que también es otra de las inquietudes que por ahí me surge, del tipo de gastronomía que quiere consumir el tandilense, o la persona que visita, ¿no? Bueno, el... A ver, no, una pregunta. Desde cuando hicimos el nuevo cambio, lo que tratamos de hacer es decir, bueno, apostar algo que siempre quisimos hacer, que era por ahí darle una vueltita más a la gastronomía, con personalidad, que es marcar realmente la personalidad del Adran, astronómicamente hablando. Entonces, tratar de dar una vuelta y desafiar un poco a los comensales que ya confiaban en nosotros, nosotros tenemos una cartera de clientes muy buena y estable, entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de decir, si confiaste tantos años en mí, fíjate qué te parece esto. O sea, tratar de salirte hoy y probá, ¿no? En ese camino aprendimos un montón, en algunas cosas te diste cuenta que no, que sí, pero nos dimos cuenta que la gente tenía un montón de ganas de probar algo distinto. O lo mismo, hecho de una forma diferente, y para ser lo divertido, soy una persona que le gusta divertirse mucho, como digo, hice eventos, soy súper alegre, me gusta divertirme mucho, me gusta reírme, me gusta pasarla bien, y comer es eso, el espacio que uno elige para salir a disfrutar de una experiencia gastronómica, es cuando vos salís y querés que te mimen, querés que te cuiden, querés que te atiendan, querés comer rico y querés divertirte, porque no solamente la comida, es también el momento, es la persona, es la charla que estás teniendo, es cómo, cómo, y cómo, 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 cómo te interpela a vos todo lo que rodea a tu mesa en el momento que vos estás teniendo la conversación con la persona, la música, la aroma, los colores, la iluminación, los, la, la, qué, cómo, cómo te viene a la mesa, la comida, cómo te llega, cómo llega presentada, qué comida te llega, entonces empezamos a trabajar en todos esos puntos, empezamos a hacer laboratorio, nosotros tenemos reuniones muy, muy seguido, con los, lo que sean los mandos medios, o sea, las personas que tienen cargo de responsabilidad, que para nosotros son, más que responsabilidad es, pensar, o sea, trabajamos mucho en pensemos, usemos la cabeza, entonces en pensar y tratar de salirnos de la caja para hacer cosas distintas, y dio muchos resultados, o sea, yo creo que dimos un salto en calidad, dimos un salto que a mí me pone muy contento, que se me hace divertido, es interesante, no hacer lo mismo, tratar de siempre hacer algo un poquito diferente, es como una motivación de tratar de superarte, y si, bueno, si vos vas marcando puntos, ahora te queda que sí de ti, por ejemplo, voy para atrás, entonces siempre tratando de llevarlo un poquito más adelante, con nuestros aciertos, y nuestros desaciertos, pero que creo que la gente está apostando, y creo que Tandil tiene un montón, para hacer una plaza, que pise fuerte, gastronómicamente hablando, de acá, a tres, cuatro años, yo creo que se puede hablar de que en Tandil, hay una escena gastronómica, Tandil tiene un montón de productos, tiene un montón de productores, es una ciudad que tiene una excelente calidad de vida, que recibe turismo de Buenos Aires, que está acostumbrado a vivir experiencias diferentes, a probar otras cosas, entonces desafiarnos a nosotros, y tratar de que se genere esa competencia sana, entre los actores de la gastronomía local, de che, mira lo que están haciendo los chicos de Poso, que bueno que está, no te podés quedar atrás, pero que es divertido, no de, viste, yo te voy a matar, y te voy a decir, si yo trabajar, trabajemos todos, pero vos siempre decís, pero yo quiero trabajar un poquito más, entonces está esa competencia sana, de incorporación de tecnología, de formas de trabajo, de técnicas, de métodos, de forma de formación de equipo, entonces se genera algo re divertido, que en definitiva, el resultado termina siendo un producto súper divertido para el consumidor. El Mirador, que es uno de los espacios más recientes, tiene una cabecetilla muy particular, que está enclavado en un lugar típico, entonces intuyo que la propuesta gastronómica es muy buena, pero también acompaña también el lugar. Ahora, con Verde Bistro, que la propuesta, uno lo podría decir en una ciudad como Tandil, más conservadora, era jugada, que era la opción de alimentación vegana. ¿Cómo lo recibió la gente de Tandil en principio? Porque en principio era para los tandilenses. Bueno, eso es re interesante, es cierto lo que decís. Capaz fue un análisis malísimo, pero... No, total, total. A ver, el Mirador es algo también de lo que estamos muy contentos, lo que hace poquito, pero realmente no fue tanto una apuesta como quien diría, yo creo que fue sencillamente tener el coraje de ir adelante, con una apuesta grande, y... O sale o no muero, dije, yo realmente sé que va a salir ahí. Claro, sí. Sé que va a salir. Semana Santa lo evidenció. Impresionante, por el punto, el lugar es muy bonito, y... Uy, no estoy tan acostumbrado, me da la entrevista. No pasa nada. Pero Verde sí fue una apuesta, por dos motivos. Primero, porque fue sacar un restaurante del centro. Claro. Que Tandil, ¿viste que somos los tandilenses? Yo soy así, che, a 10 cuadras, pareciera que te mandaron a la Quiaca, a Ushuaia, ¿viste? Uh, ya está, ni vas, lejos del centro no funciona. Dijimos, vamos a hacer algo que sea tan bueno, que funcione, que la gente quiera venir. Pero, ¿por qué digo tan bueno? no solo por nuestra propuesta, sino por el lugar, que es tan bonito, cuando lo vimos, yo, mira, me volví loco, y dije, no puede ser este lugar, o sea, no sé, tenemos que hacer algo acá, ¿qué? No sé, vimos el espacio, vimos todo lo verde que tiene, que es tan bonito, entonces, esta vegetación, ese espacio tan hermoso, trabajamos de vuelta con un equipo de decoración, de ambientación, iluminación, y de diseñadores para desarrollar todo el concepto gráfico y estético del lugar, y el lugar está atravesado por el nombre, o sea, el lugar es, como hacemos para reflejar todo esto verde, digamos, por un restaurante vegetariano, verde, y tenemos un montón de amigos y conocidos, y nos gusta trabajar mucho con la estadística, en cuanto a qué cantidad de vegetarianos y veganos hay, que son uno cada diez en Argentina, no creo que sea ese número en Tandil, pero Tandil es uno en Argentina, recibe muchísimo turismo, entonces, si recibe muchísimo turismo, uno de cada diez de esos turistas que venga va a ser vegetariano y no va a tener un lugar donde comer más que unos argentinos de verduras, entonces, dijimos, vamos a hacer una propuesta diferente, eso de vuelta, un desafío, o sea, fácil, no divierte, entonces dijimos, buscamos proyectos que para tener éxito nos obliguen a nosotros a ponernos en un lugar en comodidad en el cual, si no te desarrollás, el proyecto no prospera, entonces, es con un poco de confianza y a su vez es una motivación para hacerlo bien o no va a funcionar, y de vuelta, también, probando, al principio hubo que probar y ver qué clase de propuesta vegetariana y vegana la ciudad podía llegar a tomar y nos aceptaron súper bien, o sea, algo que me sorprende es la cantidad de clientes que tenemos, muchos clientes que van dos o tres veces por semana, y también hemos ido en esa conversación al principio porque era un mundo nuevo, rastrar no solo vegetarianos, sino que es, trabajamos con materia prima orgánica o agroecológica o de productores locales, entonces, todos productores locales, toda materia prima argentina, no tenemos nada industrializado, no hay gaseosas, no hay jugos artificiales, es todo natural, pero mucho más rico, la idea es che, mirá, no tengo una H2O de naranja, que si la tiro una pileta explota, porque es un químico, tomate una pomelada con jugo de pomelo recién exprimido, nosotros lo hacemos con una reducción, lo hacemos con un cordial, le ponemos, tenemos nuestros toques, le ponemos un poquito de albahaca, hacemos tragos con diferentes preparaciones, animate, probalo y es como, uy, sí, es esto, entonces la gente lo tomó, también aprendimos de cómo plantear la propuesta, de cosas que al principio pensamos que iban a funcionar un montón de cosas, que la gente terminó no tomándolas y entendimos que el vegetariano también quería ir y a veces era, viste, por ahí comer algo como más chancho, como quien diría, decir, pero soy vegetariano, mirá que soy un monje, dame algo, bueno, entonces balanceamos la propuesta, fuimos adaptando en un intercambio re divertido con la gente, y creo que hoy logramos un producto que ya, hoy puedo decir, bueno, logramos ya estabilizar, hacer algo, decir, a partir de acá empezamos a construir algo realmente divertido, como que encontramos más o menos la vueltita y los espacios, el lugar es muy bonito atrás, viste, que tiene como ese patecito, la pileta y el hecho de no tener toda eficiencia, una mesa al lado de la otra para meter más cubiertos, sino una mesita acá abajo una planta, otra por allá, que la música sea un componente secundario bajito pero muy importante, que ambiente, y yo creo que eso fue lo que la gente valoró de un espacio en el que veo que lo único que importa no es meter hasta un cubierto hasta el último rincón para ganar plata, sino me estás regalando todo este espacio para que yo disfrute y me relaje y eso creo que fue lo que hizo que Verde se posicione rápido y que hoy tenga una clientela estable aunque estemos en pleno invierno, que no tengamos el patio y que estemos alejados de la ciudad con una propuesta tan de nicho como un restaurante vegetariano con chintonería de autor. Lo último, hablaste de los vaivenes que bueno, a veces están muy abajo otra vez muy arriba, ¿qué se puede esperar para los próximos meses en materia de gastronomía acá en Tandil? Que están abriendo muchos lugares también. Bueno, es algo que me pone muy contento porque claramente lo que marca es que no es que somos los únicos, no lo creía, pero es lindo descubrir que efectivamente es así. Hay un montón de restaurantes nuevos, de propuesta y de vuelta. Yo creo que los actores de la gastronomía, inclusive muchos de los que estaban con una concepción más conservadora o más clásica de la gastronomía, muchos se reinventaron y dentro de ese concepto clásico conservador lo están haciendo de una manera distinta, allornándose, lo cual es bueno para la industria, para la gastronomía local y para la ciudad y muchos se empezaron a decir, che, vamos a hacer las cosas diferentes y están haciendo propuestas espectaculares. ya no es pongo sillas, pinto la pared, pongo un equipo de música, una barra y hago la carta. Es como que ahora hay un concepto, se piensa en todo esto que hablábamos, de iluminación, de ambientación, de música, de experiencia, de servicio, cada uno con su fórmula y haciéndolo a su manera y con su personalidad, pero hay lugares en los cuales hoy es un poquito más interesante ir a comer y que no es solamente sentarte y consumir lo que te pone en la mesa, sino que es también todo lo que está pasando alrededor y que eso para mí es la gastronomía. Enzo, muchas gracias. Gracias a vos. Enzo Rave, esta es la entrevista de Helico y Tante.